Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hay una parábola que es como la perla del Evangelio, como la corona que manifiesta el poder del amor de Dios, el Rey del Universo. Es el hijo pródigo o también el padre misericordioso. Es la historia de un hombre lleno de amor que perdonó a su hijo a pesar de que éste había abandonado el hogar y había malgastado porción de los bienes paternos, su pretexto de que eran suyos, que era su herencia y que él era libre. Ese hijo quiso retornar desde la lejanía hasta la casa del padre. Fue recibido sin que le hicieran reproches, porque como cada uno de nosotros, los pecadores, nos esperan los brazos abiertos de Dios y su corazón, que sólo sabe perdonar. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.